La Voz del Nordeste de Segovia La Voz del Nordeste de Segovia Sí, de auténtico verano casi, de manga corta Pero hoy ya se nos ha ido la gente y el buen tiempo Menos mal que hemos podido disfrutar de estos días tranquilos, sin tanto agudio, excepto por las charangas y todo eso Espectacular, un auténtico espectáculo, además buena organización, ambiente extraordinario Ni más de problema, ha sido un éxito Ya hablaremos y felicitaremos a la Asociación Cultural, el rasero, que lo borro Y además tenemos un gustazo de tener aquí al presidente que nos contará en detallito el año pasado En detallito cómo ha sido todo Oye, vamos a hablar de coches Venga ¿Qué habéis estado probando el SEAT Ateca? El SEAT Ateca, el último modelo que ha sacado SEAT es un SUV La carrocería de la Ateca es conocida ya de todos Y bueno, lo que es grabarlo no hemos podido por un problema técnico Y que con las fiestas no hemos podido reparar Técnico nuestro, no del coche Claro, claro Y bueno, la verdad es que, ¿qué puedo decir de él? Pues mirad, que tiene un motor infinitamente silencioso Diesel, dos litros de cilindrada Y una caja de cambios manual de muy poquito recorrido la palanca Que eso siempre es muy bueno, es muy cómodo De seis velocidades De gozada, auténtico Yo que te puedo dar datos de peso, de velocidad máxima y tal El más importante para mí es el del consumo El consumo, lo colocas Yo he venido desde Madrid hasta Riaza Con la velocidad de crucero mantenida a 120 Y subiendo el puerto y todo He llegado a Riaza con un consumo de 5,3 litros Marbe, 5,3 litros, qué maravilla O sea que perfecto Dirección súper suave Muy bien equilibrado de suspensiones Es el coche, aunque es un coche alto y tal y cual Las suspensiones le dan una muy buena estabilidad Y un buen feeling de comodidad al andar con él Amplio, ni te cuento de lo amplio que es, lo grande Maletero, tiene maletero para aburrir Porque he aprovechado para meter unas cajas de una mudanza Que estamos haciendo Sí, sí, la verdad Y ahí es donde ves que realmente Normalmente la prueba de los coches es probable en el día a día, claro Claro, claro, claro Y bueno, aparte de eso, pues súper cómodo de asientos, de todo Me ha gustado Lo que más me ha llamado la atención, ya te digo, es suavidad en el manejo Fácil de conducir y fácil de manejar Y encima no gasta tanto 5 con 3 litros me parece una media extraordinaria Oye, ya todo el mundo se está apuntando al tema de los coches eléctricos Y entre ellos Maserati Maserati ha sacado un coche eléctrico Maserati ha presentado en el Gran Premio, no sé qué, en Roma Ha presentado el primer vehículo Maserati totalmente, 100% eléctrico Los podemos ver en la foto, es una auténtica maravilla de coche Es bonito, 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 de verdad Sigue manteniendo el aspecto deportivo de Maserati Que es tremendo Y bueno, es un modelo que le llaman Folgore Full Electric Que bueno Y han andado con él el jefe ¿Cómo se llama esto? El CEO Sí, el CEO ¿Cómo quiere decir CEO? Yo siempre lo veo Pero... El Bosque Que decían antes también, ¿no? Pues han andado por las calles de Roma Con motivo del Gran Premio del 2022 de Fórmula Eléctrica De Fórmula E Este será, porque todavía no está a la venta Es el prototipo que han tenido el placer de invitar a todos a verlo Este es el primer modelo en la historia de Maserati En adoptar soluciones 100% eléctricas Está fabricado en Mirafiori Llegará al mercado Se podrá comprar en el año que viene En el 2023 Sí, y la idea es que de aquí a poco tiempo Maserati solo fabricará coches eléctricos Es decir, en el año, que es lo que nos han enviado En el año 2030 Toda la flota de Maserati será totalmente eléctrica Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos, a ver, cómo está Con el trasero a luz Y con un motor así, un rato Oye, lo que sí es cierto es que ya está acelerando campeonato del mundo de Fórmula E Sí, tenemos aquí la noticia de los dos Porches Los 99X Electric Que terminaron en los puntos No es que ganaran la carrera Pero acabaron octavo y décimo, me parece En la primera carrera del campeonato del mundo de Fórmula E Los pilotos, Pascal Berlain Que consiguió la primera victoria en su equipo Tag Heuer Porsche de Fórmula E en México Y bueno, ahí tenemos una foto que vemos los aparatos de Fórmula E que llaman Que también son tremendos Son unos prototipos de mucho cuidado Y bueno, la verdad es que A mí las carreras de vehículos eléctricos No me hacen la misma ilusión que las carreras de vehículos con motor De gasolina, motor de combustión Más que nada Pues porque en un circuito oyes Y en un rally oyes Y sabes qué coche es el que viene Y cómo va cambiando Y cómo va haciendo las reducciones Y todo Y con los vehículos eléctricos Pues no No se pierde nada Se pierde mucho Se pierde muchísimo Además el ruido de los motores Es impresionante Pero bueno Es lo que nos toca ahora Tenemos que ir acostumbrando Y ir haciendo más cosas Sí, sí, sí Así es De otra forma Y ahora que estamos de Porsche Y si quieres hablamos de una curiosidad De cosas que me enseña a la gente No sabemos por qué Podemos hablar del escudo de Porsche ¿De dónde viene? ¿Por qué? Que ese escudo Nos vamos a ir al año 1952 Joder ¿Qué ha llegado, eh? Donde el Vamos, la persona que representaba a Porsche En Estados Unidos Y que empezó a distribuirlos En el año 52 El nombre era Max Hoffman Que fue el primer importador de Porsche En Estados Unidos Dijo Si todo lo que necesitas A Ferry Porsche A Ferdinand Porsche Si todo lo que necesitas Es un distintivo También nosotros podemos dártelo Cogieron Un boli Una servilleta De donde estaban Y empezaron Pin, pan, pin, pan Con un lápiz Y empezaron a pintar Lo podemos ver ahí Así por las buenas Dentro del escudo De armas Del estado de Wittenberg Dibujó Al caballo De Stuttgart Ciudad Donde nació La marca La compañía Y arriba Lógicamente Puso el nombre En la familia De la familia Porsche Así nacieron Los primeros Porsches Con ese escudo Que ahora veremos Ya de la No de la época Pero más modernos No del 52 Un Porsche Que gracias a Dios Fue mío Llegué a disfrutar De lo que es un Porsche ¿Sabes lo primero Que le quité al coche Cuando lo compré? El filtro de gasolina No, el aparato de radio No quería oír música Quería escuchar el motor Claro, que es lo bonito Para disfrutar Disfrutar el motor Después con el paso del tiempo Pues Porsche El escudo actual Ya bien definido Y bien terminado Es el escudo Que podemos ver ahora En pantalla Ahora no lo pondrá Ahora no lo pondrá Sí, muy bien Pero ahora es curioso De dónde vienen Dónde vienen Los logotipos Los nombres Así por las buenas Poco a poco Venga, dejame una servilleta O sea, se supone Que estaban tomando un café Pero lo pintado en un momento ¿Cuál es el escudo De la región en cuestión? De Wittenberg Este Con el caballito de estuda Ya estamos viendo Y pim pam, pim pam Ya estamos viendo Ya lo tienes Y no ha cambiado Desde el año 52 Toma, ¿cuántas grandes ideas Habrán salido a las barras de lugares? Ni te cuento Oye, hablando de ideas Y vamos a hablar de una idea extraordinaria De una cosa muy sencillita Muy sencillita Y que puede ahorrar muchísimos Muchísimos accidentes Algo que tú nos traes hoy Y que se llama Aquí está Asustaburros Eso es lo ¿Cómo lo llamo yo? Asustaburros En la caja Que ahora lo voy a acercar a la cámara Pone Advertiseur Aultrasonido Advertiseur Avisador Aultrasonido ¿Qué es esto? Pues Aquí en Riaza lo he comprado ¿Dónde? En talleres Riacal Ahí abajo Pedro que es mi amiguete Me dijo Oye Jaime ¿Tú qué tal? ¿Por qué no te llevas esto? Y lo pruebas Y no ¿Cuánto cuesta? Y dice 9 euros Y yo ¿Qué dices? 9 euros Y te funciona Y dice Hombre yo ya Se me han parado delante Corzos Jabalíes Todos se quedan como quietos O salen pitando O se quedan como asustados O sea que la idea es Que espante Aquí tenemos Un problema tremendo Con los animales Que pueden saltar a la calzada Y que han provocado Muchos accidentes Y ese dispositivo De alguna forma Espanta a los animales Y no se arriman Cuéntanos Cuéntanos Los avisan De que viene algo Que está emitiendo ultrasonidos Y los bichos Se quedan atontados Quietos Parados Y no te saltan delante Pasas al lado de ellos Con el coche Y ahí siguen quietos Y eso que lleva algo eléctrico ¿Cómo funciona eso? No lleva nada eléctrico Mira La voy a enseñar Mira Mira ¿Se ve ahí bien? Sí, para que no se te oye Bueno ¿Explicas? Ah, mira A ver, a ver Ya tengo aquí Mira Mira Estas cositas Que hay en esta caja Tan pequeña Haces así Abres A ver si tienen salido Sí, bueno Ha salido una Y otra Así de chiquititos son Comparad con los dedos Fijaros Que pequeñajo es esto Esto Estos dos Tienen que ir puestos En la parte frontal Del coche ¿En el exterior? Pues en lo normal Es meterlos en el parachoque En alguna de las rendijitas Que tiene el parachoque Metidos dentro Sí Sin conectar ningún cable Ni nada Por aquí entra el aire Y por aquí sale El ultrasonido ¿Y cómo los pones? Sin instalación ni nada Le quitas este plástico Lo pegas Le das si acaso Con un poquito de calor Con un mecherito Con un calentador De estos son de aire Para que se reblandezca un poco Lo pegas Uno El otro Al otro lado del parachoque Bien separados Y andar Que no hay peligro De nada Y esto Por nueve euros Evitas accidentes Incluso hasta casi inmortales Joder A ver ¿Cómo lo veo? Toma Joder Que sencillo Que cosa más sencilla Joder Si realmente funciona Es una maravilla Y por nueve euros Lo vas a poner tú Lo vas a probar Y no lo vas a contar ¿No? Sí señor Lo voy a poner en el coche En el BMW Que es con el que viajo Por carretera Y tal La verdad es que si es una cosa tan sencilla Es capaz de evitar algún accidente Sí, sí, sí Bienvenido sea He tenido He hablado con testigos Que lo han probado Que no es No lo he puesto Porque quería presentarlo aquí Y aún así Lo va a probar Lo va a probar Y no lo va a contar Bueno, tenemos hoy un programa Muy cortito Es el primer programa Porque además tenemos otro programa detrás Que nos viene apretando En el que vamos a hablar luego Un Epic Epic Trive o Epic Rally Con coches de... De hace mucho tiempo Pues vamos a pasar un rato muy agradable Y vamos a hacer lo que sale la adrenalina Viendo estos rally Jaime, muchísimas gracias Amigos, ha sido un placer estar con ustedes Volvemos en un ratito Y hablaremos, ya le digo De salud Y hablaremos de country Y ya les contaremos Esto de asustaburro Que dice Jaime Porque puede ser una cosa muy sencillita Y que a lo mejor puede solucionar En algún accidente Le dejamos En un rato volvemos Venga, hasta ahora amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nordeste Radio La voz del nordeste de Segovia